¡Vamos allá! ¡Vamos aquí! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Venidos! 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 asuntos propios, ¿no? ¿Qué pasa? Los octavos, ¿eh? A ver, ¿qué pasa? ¿Pero estás bien o qué? Ah, pero... ¿Cómo vas? ¿Y qué pasa? Sí, elete de calidad, en gas. ¿Está bien? ¿No se puede! ¿Ya? ¿No tiene que violencia con la gente? ¿Ya no le hago una rucha murante? ¿Ya da, que se va? ¿Ya? ¡Ya, ya, ya! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video.